Tenemos un plan de estudio que concibe que la formación de un profesional de la pedagogía tiene que estar muy alineada con su experiencia en la vida escolar. Por eso, desde el inicio de la carrera, los estudiantes van teniendo cursos que están imbrincados con la experiencia de asistir a la escuela real, a las salas de clases reales. Y luego, ya desde el cuarto semestre de la carrera hasta su práctica profesional, se van instalando en el sistema escolar, en un trabajo de práctica, adentro del aula, donde tienen que hacer clase, acompañar a un profesor, la vida cotidiana de un curso, partiendo de estar un día completo en la escuela hasta pasar en práctica profesional a estar tres días, lo que significa en definitiva media jornada. Eso es un plus que nosotros tenemos, que yo creo que es importante considerar porque creemos realmente que es ahí donde se forma, se forma en el fondo en un ambiente auténtico donde se va a desarrollar como profesional en escuelas reales. La carrera ofrece, junto con el título de Pedagogía en Educación Básica, ofrece dos menciones simultáneamente, en lenguaje y en matemática, cosa que es bastante relevante. En ocho semestres, en el fondo salen con una herramienta más que les permite un mejor acceso al mercado laboral y un mejor desempeño y aporte desde el inicio de su ejercicio profesional a la escuela. ¡Gracias! ¡Gracias!